Hola, hoy te voy a hablar de ¿Cómo se toma la canela para la diabetes? Comenta que, según las investigaciones, la ingesta diaria, de preferencia en ayunas, de 120 mg a 6 gramos, entre medio y dos cucharaditas de canela, disminuye significativamente los niveles de glucosa en sangre, colesterol total y triglicéridos. ¿Cómo preparar el té de canela para bajar el colesterol? Preparar un té de canela. Primero, hervimos una taza de agua. Posteriormente, agregamos una sartilla de canela o una cucharadita de canela en polvo. Luego, tapamos y dejamos reposar unos minutos. Por último, antes de tomarla, endulzamos con miel de abeja. ¿Cómo se toma la canela para bajar el azúcar en la sangre? Preparación. Introduce la canela en una olla con una taza de agua y déjala hervir. Cuando llegue a ebullición, retírala y añade las flores de manzanilla. Déjalas en reposo 10 minutos y luego cuela. ¿Cómo se puede tomar la canela? Lo mejor es consumir la canela de manera natural, en rama o pulverizada y combinada o no con otros alimentos. Si la consumieras en polvo, deberías tomar una cucharadita por la mañana y otra por la noche. Podrías utilizar esta especia en lugar de azúcar para endulzar infusiones o alimentos. ¿Cómo se hace la canela para la diabetes? Según un estudio reciente, la canela podría ser una solución beneficiosa y natural en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Al parecer la ingesta de la canela consigue una reducción del azúcar en la sangre y además mejora los niveles de colesterol en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Cuál es la mejor infusión para la diabetes? Infusión de manzanilla. Esta planta ayuda a disminuir los cambios de los niveles de azúcar en sangre que tanto padecen las personas con diabetes. Por eso, es importante que se tome una taza de manzanilla ya que, además, ayudan a prevenir los problemas que puedan surgir a causa de esta enfermedad. ¿Qué pasa si un diabético tiene más de 300 de azúcar? Durante un periodo de cetoacidosis el nivel de glucosa en sangre suele superar los 300 mg barra de L. De forma puntual, los cuerpos cetónicos pueden proporcionar energía, pero no durante mucho tiempo ya que en cantidades elevadas son muy tóxicos y provocan acidez. ¿Qué es mejor la canela en polvo o entera? La canela molida tiene un sabor más fuerte que la grama de canela y libera ese sabor más rápidamente. Un palito de canela entera, por el contrario, no se desprende fácilmente de su perfume, que tiende a presentarse como un acento sutil más que un sabor dominante. ¿Cómo debo tomar la canela para que me baje el periodo? Modo de preparación. Coloque un palo de canela en una olla con agua y deje hervir durante 5 minutos. A continuación, dejar reposar hasta que esté tibio, retirar el palo de canela y beber enseguida. Si lo desea puede endulzarlo al gusto. ¿Cuántas tazas de té de canela debo tomar al día? Si vamos a consumirla en infusión, tendremos que hervir agua durante 2 minutos, después introduciremos la canela y la dejaremos reposar durante otros 10 minutos. Pueden tomarse un máximo de 3 tazas al día y es preferible hacerlo antes de las comidas. ¿Cómo bajar el azúcar rápido en una emergencia? 7 formas fáciles para reducir naturalmente los niveles de azúcar en la sangre. Haz ejercicio regularmente. Controla tu ingesta de carbohidratos. Incrementa tu ingesta de fibra. Bebe agua y permanece hidratado. Implementa el control de las porciones. Elige alimentos con un índice glucémico bajo. Controla los niveles de EG3. ¿Cómo tomar metformina para bajar de peso rápidamente? La dosis inicial habitual es de 500 mg o 850 mg de metformina 2 o 3 veces al día, junto con las comidas o después de égitas. Al cabo de 10 o 15 días, la posología se debe ajustar en función de los niveles de glucosa en sangre, dice Casamitjana. ¿Qué remedio es bueno para el azúcar alta? ¿Cómo bajar el azúcar naturalmente? Té de salvia. La salvia posee efecto hipoglucemiante, ayudando a disminuir el azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes e inclusive a regular el azúcar en la prediabetes. Té de carqueja. Té de pata de vaca. Té de melón amargo. Té de chancapiedra. Té de planta de insulina. Té de canela. ¿Qué síntomas se siente cuando uno tiene colesterol? Síntomas que alertan de colesterol alto. Hinchazón de las extremidades. Boca pactosa, seca y halitosis. Pesadez en el estómago e indigestión. Dificultades en el ritmo intestinal. Aparición de urticaria. Dolor en el pecho. Dolor de cabeza. Visión borrosa. ¿Qué se siente cuando uno tiene el colesterol alto? El colesterol alto puede producir una peligrosa acumulación de colesterol y otros depósitos en las paredes de las arterias, ateroesclerosis. Égitos depósitos, placas, pueden reducir el flujo sanguíneo a través de las arterias, lo que puede provocarte complicaciones tales como dolor en el pecho. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para compartirlo, dejar tu comentario, darle al me gusta, y suscribirte, para que seas uno de los primeros en enterarte de cuando suba un nuevo video sobre la temática diabetes mellitus. Me despido deseándote suerte, y éxitos en tu vida.